Quiero emprender, tener mi propio negocio, necesito inscribirme en emprendimiento. ¿Cómo hago? ¿Te identificas con alguna de estas inquietudes? Podés responderlas visitando las oficinas de atención al emprendedor. Un espacio de apoyo integral para las personas emprendedoras, creado para orientarlas en el desarrollo de su idea de negocio y estudios de viabilidad de la misma. En las oficinas de atención a emprendedores contamos con personal capacitado. Visitanos, estamos a nivel nacional en las delegaciones MEFCA.